Hoy en Hechos Meridiano no hizo caso a los retenes y desató una persecución que terminó en un choque. Un bebé en Querétaro fue recuperado después de que fue sustraído de su domicilio. Sus raptores ya lo habían ofrecido. Lectora y escritora. Tiene apenas 15 años. Es la historia de hoy. Todo esto y más a las 2 de la tarde por el 13.